Aunque no se vean como nosotros, Mordecai y Ribi definitivamente actúan como nosotros los humanos. Como los personajes de un show más tienen una apariencia fantástica, es más sencillo para los creadores del programa poner referencias a cosas y situaciones humanas reales, dentro de su mundo humano fantástico. Hola, yo soy Hugo con Atomo Network, y hoy vamos a hablar de las referencias en un show más a videojuegos, programas de televisión, y básicamente a todo lo que pasó en los 80's. ¡Comencemos! Videojuegos retro A J.G. Quintel, el creador de un show más, le gustaban tanto los videojuegos cuando era un niño, que casi escogió estudiar para convertirse en diseñador de videojuegos, en lugar de animación. Al final, su amor por programas como los Simpsons, le ganó por muy poco su amor por los mundos interactivos. Por esto mismo, no nos sorprende que un show más está lleno de referencias a videojuegos retro que probablemente jugó cuando era un niño. Por ejemplo, en el episodio 6 de la segunda temporada, El Record, Mordecai y Ribi intentan establecer un récord mundial en un juego arcade llamado Huesos Rotos, en el que un par de motociclistas de 8 bits hacen trucos aéreos en una larga pista de tierra. Este juego se parece mucho al título de NES de 1985, Exide Bike. No solamente es similar visualmente, sino que también muestra a sus personajes sufriendo grandes lesiones que sin duda romperían los huesos de humano en la vida real. La nostalgia va aún más allá. En el cuarto episodio de la primera temporada, Golpes Mortales, Mordecai y Ribi juegan un videojuego llamado Excavadores, en una consola que casualmente se parece mucho a la Sega Master System. A pesar de que las consolas de Sega se han vuelto un recuerdo en la actual generación y guerra de las consolas, en aquellos tiempos, Sega estaba en un cercano segundo lugar, solo detrás de Nintendo. También cabe mencionar nuestro cercano segundo, tercero y cuarto lugar de referencia a videojuegos retro. Otros episodios de un show más incluyen referencias al Power Glove de Nintendo, el juego arcade Double Dragon, el clásico juego de peleas Street Fighter, y la franquicia de carreras de Nintendo F-Zero, que inspiró gran parte de los escenarios del capítulo 13 de la temporada 8, La Carrera Espacial. Creo que es fácil asegurar que con tanto conocimiento por juegos clásicos, Quintel hubiera sido un excelente diseñador de videojuegos. Películas clásicas. Vaya que a un show más le gusta referenciar los clásicos. No solo sus referencias de videojuegos son retro, sus referencias de películas tienden de ir a los filmes más clásicos de los 80 y 90, a diferencia de la superindustria y superiores de hoy en día. El capítulo 17 de la temporada 6, Los jugadores no dicen morir, un capítulo lleno de tantas referencias a otros videojuegos, que no nos dará tiempo de hablar de ellas en este video. Hay un homenaje a la película de 1985, Los Goonies, empezando desde el título que es una referencia a la frase de Los Goonies, Los Goonies nunca dicen morir. Desde su épico soundtrack, hasta una cueva llena de trampas que esconde un tesoro. No es oro en este caso, pero insignias de videojuegos de oro. El episodio toma muchas ideas de la película clásica de aventura, que definitivamente viste si eras un niño en los 80. El Club del Armuerzo en la temporada 7 es otro episodio que es un homenaje a un clásico del cine, en este caso, el clásico adolescente de John Hughes de 1985, El Club de los 5. Soy solo yo o al creador de un show más realmente le gusta el año de 1985. Obviamente el año es similar, al igual que la trama, poniendo a Benson y a Rigby a pelear hasta que eventualmente se alían y tiran un poco de diversión a expensas del señor Mellart. En la escena final del episodio, Benson y Rigby leen una carta que escribieron juntos que suena mucho como canción de 1985, Don't You Forget About Me, que sonoriza la clásica narración del ensayo de la escena final del Club de los 5. Hay hasta episodios completos dedicados a los formatos retros de videos. En el capítulo 14 de la temporada 6, La Guerra de los Formatos 2, que empieza con Mordecai, Rigby y amigos retando un LaserDisc, antes de que conozcan a personificaciones robóticas de más tecnología anticuada ochentera como cassettes y grabadoras de carrete, antes de unirse al equipo DVD y pelear en contra del streaming por internet. Vaya que los creadores están comprometidos con las películas del pasado. Digo, honestamente, ¿quién sabe hoy en día qué es exactamente un LaserDisc? Y esto es solo la punta del iceberg en cuanto a las referencias de películas en un show más. El episodio es un favor de la segunda temporada, presenta un personaje muy parecido a Peewee Herman en La Gran Aventura de Peewee, y el famoso DeLorean de Regreso al Futuro aparece en Skip contra la tecnología de la tercera temporada. ¿Puedes adivinar en qué año salieron estas dos películas? Así es, 1985. Vaya que fue un buen año para el cine. Música ochentera. ¿Te acuerdas de lo que dije de Un Show Mass y los clásicos? Pues no son solo los videojuegos y películas clásicas a los que el show le gusta referenciar, sino también a los clásicos de la música, comenzando desde su soundtrack. A diferencia de muchas caricaturas, Un Show Mass usa canciones de otros artistas en lugar de un score original de vez en cuando, y la mayoría de estos no nos sorprende que sean canciones que fueron populares en los 80. Una escena en el capítulo 6 de la temporada 2, El Record, Mordecai y Rigby están tratando desesperadamente de alcanzar un nuevo puntaje alto en el juego de arcade Huesos Rotos. Tiene de fondo la canción Hangin' Talk, de la pionera boy band New Kids on the Block, y un montaje en boletos con cafeína de la primera temporada es musicalizado por Working for the Weekend, de Loverboy. En el capítulo 7 de la cuarta temporada, Batería de 150 Piezas, Benson tiene que tocar un increíblemente complicado solo de batería para probarle al mundo quién es, tal y como la gente lo hace de vez en cuando. En el clímax del episodio, Benson termina tocando en una gran caja de metal suspendida por encima del público, lo cual es extremadamente similar a lo que usaba el baterista de Maudley Crue, Tommy Lee. Así es, tocar la batería en cajas gigantes de metal también pasa en la vida real. Para esta, no puedes parpadear o te lo vas a perder, ¿eh? En ambos de los videojuegos de la temporada 3, Mordecai y Skip compiten en un torneo de videojuegos para ganar un dispositivo parecido al Power Glove de Nintendo, que ya mencionamos. Sus primeros oponentes tenían un increíblemente parecido a los miembros de la banda Divo, completos hasta con sus inconfundibles overoles y cascos. Mark Mothersburg, de Divo, también compuso la música para un show más, convirtiendo esto en un bonito homenaje a una leyenda musical y también a un miembro del equipo del programa. Anime. Sea o no un fan del anime, no es ningún secreto que el género es mucho más popular en Japón que lo es en Occidente. Repetidamente, un show más ha referenciado sus contrapartes animadas de la gran tierra de Sol Naciente, tanto en episodios completos como en pequeños detalles. Un show más sin duda dejó muy claro su amor por el anime en el episodio La crisis del siglo del brillante pato. Su nombre es básicamente su versión de los mal traducidos pero increíblemente épicos nombres de las traducciones de títulos al español, y la trama toma prestado del género de robot gigantes, incluyendo muchas referencias. De todas estas, destaca la recreación a la secuencia de inicio de la aclamada serie Neon Genesis Evangelion, contando con una original canción en japonés y una bastante exacta recreación de los gráficos. Muy impresionante. Algunos de los episodios en los que los personajes traen puestos disfraces, ya sea por Halloween o no, también aprovechan la oportunidad para hacer unas gratas referencias de anime. En el episodio Los Veo Allá, un personaje secundario está vestido como el motociclista enmascarado Celti Sturluson, también conocida como el jinete negro o la motorista sin cabeza. Y en el episodio de Halloween Cuentos de Terror del Parque 5, Ailen está vestida como Kiki de la película ochentera de Hayao Miyazaki, La Aprendiz de Bruja. También, en el episodio de la tercera temporada Piensa Positivo, el enojo de Benson llega a tal extremo que es retratado como Goku transformándose en Super Saiyajin de Dragon Ball Z, completo hasta con su aura que destruye el parque y un agresivo ataque de energía. Por suerte, el momento dura solo unos minutos y no 10 episodios. Videos Virales de YouTube Si no has oído hablar de ninguno de estos videos virales de YouTube, referenciados en el capítulo El Super Video de la temporada 2, deja este video abierto en otra pestaña y hazte el favor de ver estos videos clásicos que ya deberías de haber visto. ¿Listo? Continuamos. En este episodio, Papaleta es transportado al internet y Mordecai y Ricky lo siguen para poder salvarlo. En algún punto, pasan al lado de una serie de pantallas en las que estrellas de videos virales están atrapadas y son forzadas a revivir los momentos capturados en los videos para el resto de la eternidad. Es una especie de torcida versión del siglo XXI, el mito del Sísifo. Si me preguntas a mí, revivir un video viral para siempre suena como un peor castigo que subir una roca por una colina. Eso por lo menos es buen ejercicio. Las estrellas virales de YouTube de las pantallas incluyen a David, el niño de David After Dentist, o a la inconfundible cara de Chris Cricker del viejo video Leave Britney Alone, Antoine Dodson de The Greatest Interview Television Ever y el mismísimo Tecnoviking. Aunque no lo creas, esta es solo la punta del iceberg de referencias a la cultura popular, sobre todo de los 80s, en un show más. Si tienes alguna referencia favorita que no hayamos incluido, no dudes en compartirla. No se te olvides suscribirte y darle click a la campanita. Recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación.